Muy buenas a todos señoras y señores de FIFA Mobile, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. En el día de hoy les traigo un video donde voy a dar algunos tips para mejorar en cara a ver su cara a la hora de defender quizás un contraataque o cómo retroceder con tu equipo para que el rival no tenga tantas ocasiones de gol y no dejar tantos huecos defensivos. Primero que nada hay que decir algunas cosas, hay que tener cosas en claro que para mejorar en cara a ver su cara es muy importante el tema de aprender a defender con los extremos también saber defender con los delanteros. Recordemos que los delanteros son los primeros defensores en el juego no solamente en un juego de FIFA Mobile sino también que en la vida real cuando más defendamos con los delanteros más posibilidades vamos a tener de recuperar el balón y de presionar al rival. Por eso siempre se dice que los primeros defensores son los delanteros. Así que eso es importante, tener extremos muy buenos. Además es muy importante en cara a ver su cara tener laterales que sean rápidos. En este caso tenemos a Jordi Alba por mi lado y a Robertson que son dos laterales muy pero muy rápido. Hoy en día cara a ver su cara la mayoría de los equipos juegan con extremos los cuales son muy rápidos y si tenés laterales que sean lentos la verdad vas a terminar sufriendo bastante. Pero hay formas de cubrir estas carencias a la hora de no tener laterales rápidos. Hay formas de evitar quizás un contraataque o quizás de evitar una corrida del rival y que el rival se vaya solo hacia portería y nos termine convirtiendo algún que otro gol. También otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el tema de los controles. Estos son los controles que yo utilizo. En todo caso ustedes pueden tal vez modificar algún que otro control pero estos son mis controles. Pases y tiros automáticos. Justin virtual flotante no lo recomiendo porque muchas veces el Justin te queda muy lejos del dedo y me parece un poquito molesto. Hay muchas personas que si lo utilizan, en mi caso no lo utilizo. Justin virtual grande, esto lo utilizo por el tema de que si no el Justin me queda muy chiquito. Yo tengo los dedos muy grandes y me queda chiquito. Como también los botones en grandes. Esto si lo aconsejo a pesar de que tengas los dedos chicos y quizás los botones chicos te convengan. Lo que te aconsejo es que lo pongas en grande porque muchas veces se cometen errores y quizás en vez de apretar un botón apretamos dos o quizás apretamos tres. Otra de las cosas que voy a aconsejar mostrar ayuda visual. Esto no lo utilicen porque molesta mucho a la hora de jugar cara versus cara y realmente no vale la pena. Es una boludez. Esto de la ayuda visual es una reverenda pelotudez y si tenemos que tener sí o sí activado el tema del radar es muy importante para jugar cara versus cara el tema del radar. Así que arrancamos con los primeros tips retroceder en defensa y evitar dejar huecos defensivos. Vamos a ver la siguiente jugada donde recuperamos el balón pero el rival iba a recuperar el balón y vamos a tener una defensa quizás un poco partida. Por lo tanto en este tipo de ocasiones como ya te dije los primeros defensores son los delanteros si el jugador iría un poquito para atrás los primeros defensores van a ser los delanteros luego el jugador más próximo en este caso sería Gullip y otra de las cosas que hay que tener en cuenta el Justin tiene que estar hacia atrás para evitar que cualquier jugador vaya hacia adelante. Por lo tanto consejo aguantar al rival manteniendo el Justin hacia atrás y retroceder con los delanteros para apoyar en defensa. ¿Cómo va a terminar la jugada? También el Justin hacia atrás ¿Cómo va a terminar la jugada? Recuperábamos el balón de manera muy pero muy rápida y vamos a salir rápido por acá de contraataque el rival que no hacía mi consejo el rival que no implementaba mi táctica de mantener los jugadores hacia atrás el Justin hacia atrás porque si no los jugadores siempre van hacia adelante y de ese tipo de manera termina este gol de Van Basten que iba a ser un muy pero muy lindo gol y este va a ser uno de los primeros consejos que te va a dar este es el consejo básico muy pero muy básico para mejorar en cara de su cara lo vamos a ver de la siguiente manera nuevamente otra vez contra el mismo rival ya veníamos ganando 2 a 1 y lo que hacía era ir con el Justin hacia atrás va a saber que constantemente estoy retrocediendo y marco con los delanteros en ese caso marcaba con Van Basten para evitar que el rival quizás trate de hacer alguna jugada y que se vaya solo o quizás encuentre algún hueco en la defensa de esta manera ganábamos ese partido contra un rival bastante bastante difícil siguiente consejo que te voy a dar como defender las contras y este consejo es muy pero muy importante ya que mucha gente tiene problema a la hora de defender las contras tengamos en cuenta que a la hora de defender una de las cosas es tratar de ir hacia atrás con el Justin que va a pasar típica jugada en donde se te va el extremo en una defensa y no podemos alcanzarlo y termina siendo gol de rival esta es una típica jugada en defensa que mucha gente tiene problemas entonces ¿cómo vamos a evitar esta jugada? vamos a evitarla de la siguiente manera primer ejemplo que vamos a ver por acá tenemos dos jugadores defensores para presionar al jugador con balón normalmente sacamos al lateral a presionar en este caso sería Robertson que iría a presionar pero el rival tendría la oportunidad de poder hacer un pase y encontrar un hueco por lo tanto con el Justin vamos a dar hacia atrás en vez de adelante y aguantamos el avance del rival vamos a aguantar el avance mantiendo el Justin hacia atrás para que el rival no se vaya en velocidad de esa manera también otro de los consejos hay que tener en cuenta muchos van directo en diagonal tratando de alcanzar el jugador con el defensa esto es un error muy pero muy grave lo que hay que hacer es recortar distancia entre el atacante y la portería por lo tanto perseguimos al jugador en línea recta y tratamos de alcanzarlo también de a poquito nos vamos a ir acercando y así evitamos que el jugador quizás encare hacia portería este consejo es muy importante que lo traten de implementar vamos a ver nuevamente otra jugada por acá en este caso si no fue el extremo se nos fue pero el lateral ya quedó retrasado por lo tanto el jugar más próximo es Akanshi y lo que vamos a hacer vamos a continuar la jugada pero en línea recta con Akanshi tratando de evitar el avance del extremo aguantándolo y también lo que vamos a hacer es recortar la distancia para que este jugador no encara esa portería porque si vamos con Akanshi directamente lo que va a pasar es que el jugador no va a ganar en velocidad y claramente va a poder definir como vemos defendemos bastante bien quizás no jugamos a que el rival tire un centro pero en la mayoría de las veces si defendemos de esta manera el rival realmente queda muy pero muy mal a la hora de tirar centro y muchas veces también este tipo de jugadas termina con algún que otro gol ya que este tipo de contras son muy pero muy buenas si el rival no aguanta y no te sabe defender siguiente jugada por acá vamos a ver se va el rival con Pogba y con Fabian en vez de presionar a Pogba lo que hacemos es irnos en línea recta tratando de evitar el avance de esa manera recuperamos el balón otra vez por acá con Vinicius en vez de presionar íbamos hacia atrás tengamos en cuenta también retroceder con el equipo hacia atrás con el Justin presionándolo hacia atrás nuevamente Sergio Ramos por acá contra Sterling presionamos hacia atrás en vez de ir directamente a presionar lo que hacemos es ir en línea recta recortando de a poquito la distancia entre la portería y el jugar de esta manera recuperábamos el balón no íbamos con Van Basten tocábamos por acá con Poulsen y el rival que no hacía lo que yo decía el rival lo que hacía era ir con el equipo hacia adelante por lo tanto quedaba mal parado la defensa iba a aprovechar esa mala defensa para meter gol con Mane y ponernos por delante en el marcador el siguiente partido que te voy a traer realmente en este partido lo que hice fue implementar todos estos consejos que te di de el Justin hacia atrás de presionar al jugador cuando recién está por muy pero muy cerca presionar con el jugador más próximo vas a ver que por acá con Richard con Robertson lo que hago es aguantarlo y en vez de presionarlo hacia adelante lo que hacía era ir más atrás pero recortando distancia de esta manera recuperamos el balón con Robertson y luego vamos a tener una muy buena contra el rival tenía ese problema de ir con los jugadores muy pero muy hacia adelante creo que se dice ir a saco ir hacia adelante es como que no le importaba si el jugador quedaba mal parado por lo tanto siempre aconsejo que traten en vez de ir directamente hacia el jugador si tu jugador está muy lejos y si ves que el jugador te va a ganar en velocidad lo que trate de hacer es aguantarlo en vez de ir hacia adelante retrocedes con tu jugador para evitar que el jugador se vaya hacia adelante recuperamos nuevamente aguantamos hacia atrás y rápidamente salíamos de contra para Mané que iba a sentenciar ya el partido estaba casi sentenciado porque el rival estaba defendiendo muy mal pero íbamos a hacer una muy mala jugada ya que trataba de hacer algún firulete por ahí con Mané que no me iba a salir por lo tanto el rival recuperaba el balón este partido es muy bueno porque acá en este partido implemento todos estos consejos que te estoy dando de aguantar al jugador con el defensa que sería el primer defensa sería los delanteros los primeros que defienden son los delanteros y luego ir aguantando y además también tratar de cortar línea de pase perseguir al jugador y no estar cambiando constantemente la marca esto es muy pero muy efectivo a la hora de jugar cara versus cara otro de los consejos que también te podría dar es tratar de implementar el segundo defensa pero el segundo defensa es muy complicado utilizar y para el segundo defensa si ustedes dejan mucho me gusta en este video si llegamos a una meta de 500 me gusta prometo hacer un video donde enseño como utilizar al segundo defensa de manera efectiva y también como evitar los goles de corner que te pueden tirar los rivales no evitar sino que disminuir la cantidad de goles que te pueden llegar a meter ya que últimamente encontré una manera que realmente me está sirviendo mucho y me están metiendo muy pero muy pocos goles de corner vas a ver que otra vez el rival tenía ese problema de ir con los jugadores muy a saco y lo que iba a pasar es que mis jugadores iban a aprovechar todos los huecos que dejaba el rival y ya íbamos 2 a 0 en el partido nuevamente vas a ver que aguanto al rival y me voy hacia atrás mientras también defiendo con los primeros defensores recuerden los primeros defensores son los delanteros ya sea el delantero centro ya sea los extremos que tengas disponible son los primeros defensores que tenés que utilizar para mejorar en carros para siempre defender con todo el equipo porque eso es muy pero muy importante nuevamente recuperamos el balón por acá no íbamos en velocidad el rival que iba muy a saco el rival iba muy pero muy a presionar constantemente al jugador y íbamos a hacer una buena jugada pero íbamos a estar en posición adelantada pero iba a ser una muy linda jugada en donde vemos claramente como este rival comete todos sus errores de ir hacia adelante de seguir al jugador de perseguir al jugador con el jugador que ya quedó atrás es al pedo que persigas un jugador que ya quedó atrás con tu defensa si tu defensa ya quedó atrás y además se te va al extremo y es un extremo muy rápido es al pedo que lo persigas si lo vas a perseguir tenés que saber que quizás tu lateral sea muy rápido y quizás el extremo del rival sea un extremo lento de esa manera si vas a tener que perseguirlo pero si no lo que vas a hacer es como vamos a hacer ahora con Akanshi en vez de presionar lo aguanto y claramente cuando el rival quería encargar la portería recuperábamos el balón con Akanshi lamentablemente la tirábamos al córner pero no iba a pasar nada porque de este córner íbamos a recuperar el balón como por ahí recuperábamos con Gullip y otra vez vas a ver en vez de presionar directamente lo que hago es aguantar al rival lo aguanto lo aguanto pero bueno hay veces que hay cosas que no se pueden evitar como ese gol de Depay muy pero lindo gol de Depay esta es mi forma de jugar Carver su cara yo implemento esto tip yo jugo de esta manera y realmente siempre me va bien y muchas veces logro muchas victorias y también a mucha gente que le aconseje este tipo de tip para mejorar en Carver su cara le sirvió bastante y creo que te va a servir yo creo que te va a servir el partido iba a ser una victoria 2 a 1 el rival ya no estaba jugando a nada y estos fueron los consejos que te voy a dar para Carver su cara si te gustaría que te traiga más consejos de Carver su cara como sería como utilizar el segundo de defensa además como evitar los córner que tiran los rivales como disminuir mejor dicho disminuir la posibilidad que el rival te meta un gol de córner deja tu me gusta si llegamos aproximadamente a los 500 me gusta prometo hacer lo antes posible ese video así que gente nada más por hoy espero que les haya gustado los tips espero que lo pongan en práctica déjenme en los comentarios si les sirvió si les sirvieron bastante si les sirvió para mejorar a la hora de jugar así que gente nada más por hoy nos estamos viendo hasta la próxima dame una cerveza mi compa un vino tinto tu compa vino tonto le pesa no ser distinto que punk que pan que tal papá te traje rap estricto pa que no vengas a hablar y criticarme todos los ritmos saco de todo yo no me limito me escribo me grabo lo cierto en el micro y me cago de risa de todo panorama se cree muy bueno solo un vino tinto